Secretaria, usted le ha mentido al presidente y al pueblo de México y le voy a decir por qué. El 8 de mayo de 2019 se declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya que las empresas invitadas presentaron propuestas que superaron en tiempo y en costo lo planteado por el gobierno. El jueves 9 de mayo, en Conferencia Mayanera, usted informó que la licitación se declaró desierta por el incumplimiento a las propias bases de la convocatoria y detalló tres criterios. Uno, que se terminaría en tres años. Dos, que el presupuesto no superaría los 8 mil millones de dólares. Y tres, que se cumpliría con los estándares internacionales de calidad y eficiencia energética. Usted no ha cumplido con ninguno de estos tres criterios. En pocas palabras, engañó al presidente. Ya concluyeron los tres años. Tuvo el cinismo de llevar al presidente a inaugurar dicha refinería anunciando que iniciarían las etapas de prueba por los próximos seis meses. Cuando usted sabía que eso era imposible. Otra vez le mintió al presidente. Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras. ¿Aquí queremos ya para diciembre? ¿Así es o no? Sí, queremos para diciembre. Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril. Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre. ¿De este? De este. Ojalá. ¿Brincos diera? Pues por eso, eso es trampa. Sabía que no era posible y lo engañó. El segundo. Los ocho mil millones de dólares han sido ampliamente superados. El primer incremento fue por 918 millones de dólares para la cogeneración de energía eléctrica. Que, por cierto, dejó fuera a CFE por suministrarla, por no garantizar el suministro en tres años. Pero su cogeneración tampoco tendrá, estará lista en ese lapso. Es necesario mencionar que el costo de la cogeneración se ha duplicado. Secretaria, ¿a quién se está robando el dinero? Y tercero, estos datos los saqué de las actas del Consejo de Administración de Pemex y el secretario de Hacienda me confirmó que el monto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex son 16 mil 514 millones de dólares. Es más del doble de lo que usted se comprometió que iba a costar. Es absurdo. ¿Cómo explica que el costo se haya duplicado? Aquí hay de dos sopas. O son ineptos o son bandidos. Creo que en este caso son ambos. Y usted sabe que al aumentar esta cifra, la rentabilidad del proyecto se hace inviable, por lo que su corrupción e incapacidad están generando un daño patrimonial al pueblo de México. El tercer criterio tampoco lo cumplió. Violentó la normatividad vigente de Pemex, incumpliendo la metodología FEL. Hasta la fecha, siguen sin acreditar el FEL 2 y FEL 3, al menos en actas de consejo. Que por cierto, si lo hubieran hecho a tiempo y en forma, tendrían la ingeniería de detalle, costo y tiempo de ejecución de esta obra. También incumplió los análisis de riesgo y operabilidad, cuya finalidad es evitar accidentes de seguridad física en las plantas. Por lo que usted será responsable de los accidentes en el arranque y durante la operación de la refinería. Respecto a este tema, le quiero preguntar, ¿están contempladas las válvulas de bloqueo automático de grandes inventarios? Se lo cuestiono, porque no se ven reflejadas en el diseño. ¿Está consciente de los altos riesgos de seguridad en caso de que no existan? Díganos, secretaria, ¿cuántas muertes han costado sus prisas? Violentar la normatividad, su prepotencia, su arrogancia y su deseo infame de cumplir con fecha de determinación que no ha cumplido ni va a cumplir. Todo por su obsesión de ser gobernadora de Veracruz. Además del sobrecosto, que por cierto ya le dijeron que si no acaba no va a ser, ¿eh? Así es que échale ganas. Además del sobrecosto, su ineficiencia secretaria le ha costado al pueblo de México 5.185 millones de dólares por no recibir ingresos del 1 de julio a la fecha, dado que la refinería no refina. Para que se dé una idea, con estos recursos que equivalen a 103.700 millones de pesos, se podría cubrir durante 30 años el presupuesto que con su plan B pretende este gobierno quitarle al INE. Y si a esto le sumamos el sobrecosto de la refinería, que son 170 mil millones de pesos, podríamos asegurar este presupuesto al INE por 13 sexenios. Insisto, la incapacidad también es corrupción. Secretaria, a nosotros no nos interesa el primer barril procesado. Ese seguro se lo sacará de la manga. Ante este poder, le solicito y le recuerdo que está bajo la protesta de decir verdad, sin evasivas, nos conteste la fecha en la cual la refinería Olmeca producirá por día 175 mil barriles de gasolina, 129 mil barriles de diésel, 9 mil 250 barriles de gas LP y los 9 mil 550 barriles de propileno, tal como lo presentó ante el Consejo de Administración de Pemex. A estas alturas, seguramente ya tiene el costo total de la refinería. Dígame usted cuánto es el monto de lo ya contratado y si tiene algún pendiente por contratar. Por cierto, le recuerdo que lo acaba de decir, no se pueden hacer pruebas de presión si no hay sistemas conectados. Al rato le seguimos. Gracias.